mira antes de tu vida para donde tus amigos voy a comprarme un botellón de agua que no hay agua no no hay agua amor ahora la bruja está se antojó de mandarme a buscar un botellón de agua de colmado pero desde que yo llegué arrancó para allá de una vez y tú sabes lo que le dije yo la bruja es que iba para donde unos amigos míos era y se la creyó pero está bien yo vengo ahora desde que yo vengo de colmado como para allá el agua está ahí ya tú sabes no es morita ven acá explícame amor ahora la bruja está se antojó de mandarme a buscar un botellón de agua colmado pero desde que yo llegué arrancó para allá de una vez y tú sabes lo que le dije yo la bruja es que iba para donde unos amigos míos era y se la creyó pero está bien yo vengo ahora desde que yo venga de colmado cojo para allá